Voy más allá de los límites Tomo riesgos porque Dios conmigo está Voy más allá de los límites Tomo riesgos porque Dios conmigo está Voy más allá de los límites Tomo riesgos porque Dios conmigo está Voy más allá de los límites Tomo riesgos porque... Yo entro a la tierra, yo entro a la tierra Yo entro a la tierra, la tierra de mi bendición Yo entro a la tierra, yo entro a la tierra Yo entro a la tierra, la tierra de mi bendición Y nada me detiene, yo camino hacia mi herencia La tomaré, conquistaré Y nada me detiene, yo camino hacia mi herencia La tomaré, conquistaré Y nada me detiene, yo camino hacia mi herencia La tomaré, conquistaré Y nada me detiene, yo camino hacia mi herencia La tomaré, conquistaré Voy más allá de los límites, tomo riesgos porque Dios conmigo está Voy más allá de los límites, tomo riesgos porque Yo entro a la tierra, yo entro a la tierra, la tierra de mi bendición Yo entro a la tierra, yo entro a la tierra, yo entro a la tierra, la tierra de mi bendición Yo entro a la tierra, yo entro a la tierra, yo entro a la tierra, la tierra de mi bendición Yo entro a la tierra, yo entro a la tierra, yo entro a la tierra, la tierra de mi bendición Y nada me detiene, yo camino hacia mi herencia, la tomaré, conquistaré Si el padre se mueve, yo me muevo, si el padre se mueve, yo me muevo, si el cielo se mueve, yo me muevo Me sincronizo al movimiento Y nada me detiene, yo camino hacia mi herencia, la tomaré, conquistaré Y nada me detiene, yo camino hacia mi herencia, la tomaré, conquistaré Y nada me detiene, yo camino hacia mi herencia, la tomaré, conquistaré